Activamente alrededor de las 4 de la mañana se produjo una colisión en solitario o simple en lo que es sobre Ruta Nacional 158, lo que en ese tramo se denomina Adánio Juan Pablo II, en casi transacción con líneas, donde se ubica un supermercado muy conocido aquí en la ciudad, este vehículo, su conductor, un masculino de 24 años, pierde el control del rodado subiendo a lo que es la vereda, en primera instancia impacta contra lo que es el bicicletero, donde normalmente los trabajadores o clientes en horarios que están abiertos el supermercado dejan sus bicicletas, y a su vez este bicicletero o del impacto se desprende un hierro que termina impactando en uno de los vidrios frontales del local. Gracias a Dios, dentro de todo, podemos decir que la persona no resultó con lesión alguna, independientemente de eso, se le practicó el test de alcoholemia, por lo cual se utilizó el alcoholímetro homologado de policía caminera, el cual arrojó resultados positivos para la presencia de alcohol en sangre. ¿En cuánto? Sí, el número no tengo autorizaciones legales, o sea, eso es una cuestión, se dio resultado positivo, la cantidad no importa, o sea, eso es una anécdota que va en el sumario, después de eso lo analiza el magistrado, ¿me entiendes? Pero dio resultado positivo de alcohol en sangre. ¿Qué pasa a raíz de esto? Automáticamente, al ser en solitario, al solitario decir que no participó otro vehículo, se procedió al secuestro del rodado, obviamente, y al traslado del conductor del automóvil a ser de policía, donde fue puesto a disposición del juez de falta en materia contravencional, y se lo imputa, por directivos del mismo, de la infracción al artículo 109, que es la conducción en estado de ebriedad, de la ley 10.326. Esta persona, luego de tramitarse todos los trámites sumariales administrativos de imputación, y luego de ser revisado por el facultativo médico a fin de descartar todo tipo de elección, fue entregado a un familiar directo, responsable, a fin de que, por su seguridad, y la de terceros a partir de ese momento, ¿no? Esto así lo establece la ley. Bueno, las actuaciones ya fueron elevadas, y bueno, después, si existe algún tipo de demanda civil o esas cosas, ya no depende de la institución policial ni de la parte contravencional, ¿verdad? Claro, ¿el auto está secuestrado en la policía? Sí, 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 por ahora está secuestrado a disposición del magistrado interviniente. ¿Lo va a recuperar después que el juzgado de falta lo determine? Supongo que sí, es lo que normalmente pasa. Seguramente irán a exigir alguna pericia del rodar y después irán a hacer la entrega, ¿no? Una vez que termine lo que es el proceso administrativo contravencional en este caso.